hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de león versus juárez amigo partido del día lunes 19 de abril en la jornada 15 17 de la liga mx clausura 2021 que primeramente voy a darles los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 20 horas para méxico panamá 21 horas se sabe que eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela perú comenzará a las 22 horas argentina 23 horas en españa una de la mañana ya del día siguiente mucho me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de león versus juárez ok amigo noticias para méxico anoten que lo pasarán por el canal 5 canal 7 o tv azteca para toda latinoamérica de lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dn este partidazo también lo pueden ver aquí mismo en estar a plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad vamos a ver la tabla de posiciones el equipo de juárez se encuentra en el lugar 17 con 12 puntos león en el lugar 7 apenas con 20 puntos déjeme saber en acá los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx clausura 2021 está la información que yo les tengo soy enterate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo chau ¡Suscríbete!